Funcionarios de la unidad de drogas del servicio de aduanas decomisaron en la avanzada fronteriza de Monteaymon un cuantioso contrabando de cigarrillos a fines de enero. Se produjo durante la revisión de un bus de línea regular. En el sector del equipaje de la máquina se detectó un doble compartimento permitiendo la incautación de 50.000 unidades de cigarrillos de procedencia argentina. La dirección de aduanas señaló que durante la presente temporada registran un 40% de aumento en la incautación de cigarrillos. Durante esta temporada se ha percibido un notorio incremento en el circular de personas de ambos países, particularmente Argentina y Chile. A raíz de esto se ha detectado un incremento sustancial en el contrabando de cigarrillos lo cual tiene un fundamento natural debido a la diferencia de precios que existe en este producto en Argentina respecto a Chile, que alcanza incluso hasta un 400% de diferencia en el precio. Respecto a lo que es droga, respecto al volumen incautado, la verdad es que la cantidad es notoriamente inferior. En el año pasado esta fecha hubo una incautación relevante de droga que alcanzó cerca de los 8 kilos. Pero sí apreciamos mayor frecuencia de los hechos, probablemente por situaciones asociadas más bien al consumo particular de las personas, más que al contrabando o tráfico de estupefacientes. Existe una actividad ilegal ligada al ingreso de fraudulentos de cigarrillos para comercializarlos a nivel local. En tanto, la ley permite que solo se puedan ingresar dos cartones de cigarrillos por adultos desde Argentina a Chile, aclaró el director de aduanas.